El resumen de final del Guatemala Estela Artois Open en Guatemala, la reunión Off Resort Fuego Maya, un campo increíble, desafortunadamente solo se pudieron jugar 54 óleos, así que acá está la ronda final, la ronda número 3, empezamos con José Toledo de Guatemala, una oportunidad acá en el 18 de Águila, linda oportunidad que se le escaparía, jugó una muy buena segunda ronda, pero le devolvió algunos al campo en la tercera ronda, terminaría 8 bajo par y empatado por el onceavo lugar. Nos vamos al hoyo número 7, donde nos encontramos a James Ross, también una espectacular segunda ronda de 65, acá con un lindo chip, el cual le dejaría una bonita oportunidad de birdie, el norteamericano tomaría el 9 bajo par y empatado por el sexto lugar, también en ese sexto lugar está Adam Shank, acá en el hoyo número 4, con una oportunidad de águila, águila que también se le escaparía, se tomaría una birdie, terminaría 9 bajo par y empatado por el sexto lugar. Armando Favela, campeón defensor aquí desde México, un mexicano con un lindo tiro, viene a ser un boqui en el 3, acá en el 4 se está tratando de recuperarse, quisiera haber hecho un águila, pero se tuvo que contactar con ese birdie, también 9 bajo par y empatado por el sexto lugar. Martin Trainer, un lindo tiro, acá en ese mismo hoyo, y se deja una bonita oportunidad de birdie. Él también le dio otro birdie en el 6, también ha empatado por el tercer lugar con 10 bajo par. Linus Kielger, acá, un bonito tiro de el sueco, lo cual haría un par bastante largo, él tuvo 6 birdies, pero se devolvió al campo en un doble boqui en 16, y tenía 10 bajo par, empatado por el tercer lugar. El novio número 7, Eric Dugger, jugando bastante bien esa semana, en el caso de ese tercer tiro. Un lindo tiro, lo cual le deja corto del águila, pero se debería de hacer un birdie en el aire puerto. El birdie en el 14, 15, 16, terminaría solo en el segundo lugar, con 11 bajo par. El Mastani Bailing, acá viene exigiendo todo el mundo, lo vemos en el 5. La invocaría para un birdie bastante bueno. Bueno, seguimos al norteamericano, buscando su primera victoria profesional, acá en su tercer tiro, el par 5 del 18. Se le escaparía al águila, pero le queda eso nomás, para hacer un birdie, y ganar el torneo por 3 tiros. Y ahí está, Danny Bailing, les presento al campeón del Guatemala, Stel Aqua Open, en la reunión, primer victoria profesional.